El precio de los combustibles en Nicaragua acumuló 16 semanas consecutivas de alzas, sin que haya una justificación técnica o económica, según expertos en hidrocarburos. El precio de la gasolina super superó los 36 córdobas por litro, el precio de la gasolina regular los 35 córdobas y el precio del diésel los 30.59, tomando como referencia las tarifas en Managua. La ingeniera experta en temas de energía e hidrocarburos Patricia Rodríguez explica que el petróleo no ha mostrado un gran incremento en las últimas semanas, como para justificar las constantes alzas de los combustibles en Nicaragua. El especialista en hidrocarburos César Arevalo también afirma que desde 2018 los consumidores nicaragüenses pagan un sobreprecio en los combustibles, que hasta la fecha ya supera los 30 millones de dólares. Este sobreprecio se obtiene a través de una política de congelamiento de precios de los combustibles en Nicaragua cuando en el ámbito internacional los combustibles y el petróleo bajan. Según las estadísticas oficiales, la última vez que los combustibles mostraron más de 10 semanas consecutivas de incremento fue entre febrero y abril de 2019. En ese entonces, el precio máximo de litro de gasolina super fue de 35.68 Córdobas, el de regular 34.68 y el diésel 30.17. Ahora los precios están más altos y se ha mantenido así por más tiempo. Antes de iniciar las jornadas de vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud debía publicar y explicar en detalle cuál es el plan de vacunación que se efectuará en el país para controlar la pandemia, según las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Nicaragua comenzó a aplicar la vacuna el martes 2 de marzo, sin compartir ninguna información. Fue hasta el día siguiente que funcionarios del MinSA informaron a través de medios oficiales algunos de los aspectos técnicos, fechas y lugares donde se tiene previsto seguir vacunando, aunque sin revelar el plan completo. El primer paso es compartir el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. El plan, que seguramente ha sido elaborado en conjunto con muchas otras instituciones, debería ser de conocimiento público. Convocar a las instituciones principales del sector salud, incluyendo las sociedades científicas, los colegios profesionales y otras instituciones para poder apoyar y monitorear la implementación de los planes. De acuerdo con las recomendaciones de la OPS, el proceso de vacunación debería estar acompañado por mecanismos independientes que vigilen y monitoreen que el proceso sea transparente y que se sigan los lineamientos de equidad entre los diferentes grupos. Sergio Beteta, Brian Cornejo y el abogado Manuel Urbina Lara fueron declarados culpables este miércoles en diferentes procesos judiciales, por cargos que aseguran son infundados y corresponden a represalias, por sus posturas como opositores al régimen de Ortega Murillo. Sergio Beteta es un exatrencherado de la UNAM Managua que fue detenido en diciembre de 2020 en la avenida Universitaria por protestar con la bandera de Nicaragua y quemarla del Frente Sandinista. El joven fue declarado culpable por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, por el juez Melvin Vargas García. La fiscalía pide 16 años de cárcel y 900 días multa contra Sergio Beteta. El preso político Brian Cornejo, líder de la juventud del movimiento campesino, fue condenado a seis años de prisión por presunto robo agravado, mientras la juez Diana Jarkín Valle de Ginoteca encontró culpable del delito de homicidio imprudente al abogado Manuel Urbina Lara por la muerte de José Antonio Rizo, quien viajaba al RAID en la camioneta del abogado cuando ésta se precipitó a un abismo. Manuel Urbina Lara había llegado a un acuerdo con la familia de José Antonio Rizo y la misma jueza Diana Jarkín había girado una orden de liberación a su favor el pasado 27 de enero, pero 24 horas después la revocó. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó recientemente al gobierno de Daniel Ortega a poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias. El partido Restauración Democrática ratificó este miércoles al fundador de 100% Noticias y excarcelado político Miguel Mora como su precandidato presidencial. Mora participaría en un proceso de elección de un candidato único de la oposición al régimen de Daniel Ortega. A través de un comunicado, el PRD informó la ratificación de su comisión política, junta directiva y el Comité Nacional. El PRD es parte de la coalición nacional cuyas organizaciones tienen derecho a presentar precandidatos presidenciales para una posterior elección de un candidato único de la oposición. Hasta este momento también han presentado sus precandidaturas Félix Maradiaga por la Unidad Nacional Azul y Blanco, el ex contra Luis Fley por Fuerza Democrática Nicaragüense y George Enrique, de manera independiente. También Juan Sebastián Chamorro, exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica a título personal, y el académico y politólogo Arturo Cruz, asesor del partido Ciudadanos por la Libertad. Además, han confirmado su aspiración presidencial la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, quien no tiene vínculos con ningún movimiento o partido político. Cindy Regidor nos presenta una entrevista con Melisa Chamorro, una publicista nica estadounidense que dirigió la campaña de anuncio transmitido durante la más reciente edición del Supertazón de Fútbol Americano, el evento deportivo más visto en los Estados Unidos. Los invitamos a disfrutar de esta conversación en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. ¡Gracias!